hey mi gente qué tal aquí te tengo la solución que ustedes tanto quieren buscar nosotros te vamos a resolver ese problema tiene una deuda tú vas a pagar tu deuda sin gastar ni un peso sí con lo único que tiene en el bolsillo tú vas a pagar tu deuda y ese dinero te quedará devuelta en tu bolsillo que como observo el vídeo que nosotros te explicamos bye llegué yo llegué con cuatro los bolsillos me gané dos mil pesos pero tú tienes problemas o mira toma nada más de reto dos mil pesos te acuerdas que ya ves que me quedaste casualmente restando cuatro mil pesos hay que pagar para que te ayude a uno no te puedo no quedas debiendo esa vaina no tiene que pagarme y nada toma no te debo a mí también no y que de que me río salde a la deuda se puedan hacer negocio entre hijo y padre eso es todo el problema